La Dirección Departamental de Educación de La Paz ordenó suspender las inscripciones escolares en la unidad educativa privada Ave María porque los padres de familia denunciaron que las inscripciones incrementaron más del 100%. Pese a esa orden de la Dirección Departamental de Educación, los padres de familia denunciaron en esta jornada que las inscripciones continúan y piden que se respete el incremento fijado por el Ministerio de Educación. Estaba a 420 las inscripciones del colegio todo el mes, incluido el aporte voluntario. ¿Ahora está cuánto? 750 bolivianos. ¿Ustedes están dispuestos a cancelar? ¿Las 10 mensualidades de estos son los 100? No, no estamos dispuestos, pero necesitamos que nuestros hijos vayan al colegio sí o sí. Ahora evidentemente hay algunas personas, como son tantos alumnos, evidentemente hay personas que pueden pagar los más de 100 dólares mensuales, pero la gran mayoría no. Es por eso que ya nuestros representantes han ido a los ministerios a hacer la denuncia correspondiente y tiene que el gobierno hallar una solución a este problema porque no puede ser un incremento del 122% sin previa consulta. El director departamental de Educación de La Paz confirmó sanciones económicas para esta unidad educativa y no se descarta suspender la licencia de funcionamiento. ...o sanciones correspondientes. Primero es el 10% de la aplicabilidad que lo están haciendo y luego no, esto es un largo proceso, es 20% y si es que no responde es el cierre de la unidad educativa.